Maximus Squad, bienvenidos a un nuevo vídeo, solamente quedamos dos Harta y yo Es nuestra quinta noche del payaso de la Deep Web Y solamente estamos vivos yo y Abril Así que Abril, tenemos que mantenernos juntos Porque si no, van a pasar cosas muy malas Harta, pero tenemos que ser conscientes de que hoy uno de nosotros... Hola Harta, he vuelto Y esta vez con otra personita Con nadie Para, para, para Cada vez ya vais quedando menos Quedáis tú y Abril Así que bueno, a lo mejor hoy es día de coger a uno más de vosotros ¿Te veis miedo? Y tú, eres el valiente, el verdadero grupo y que intenta aguantar Pero ¿qué más miedo tiene por dentro? ¿A que sí? ¿A que sí? La cosa es que muchos de vosotros os disteis cuenta de una cosa que nosotros no nos dimos cuenta Y es que habéis dejado un montonazo de teorías de qué creéis que estará pasando Pero es que la cosa es que este comentario me dejó loco Yo todavía no sé nada, así que voy a reaccionar por primera vez La cosa es que como ya sabéis, ayer en la noche 4, Ari por el payaso en el ascensor Pero es que antes de desaparecer nos dijo una frase que nosotros no nos dimos cuenta Pero vosotros sí Que no podrán venir otros payasos Y que no podrán venir otros payasos Eso quiere significar que hay otros payasos No lo sé si aquí, pero hay otros payasos ¿Qué? ¿Qué? ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, para, para, para! ¡Mics! ¡Ale! ¡Ale! ¡No me chilléis como niños pequeños! ¡No estoy para vuestras tonterías! ¡Estamos jugando a mi juego en el hueso! ¿Lo entiendes? Tú, Ari, ¿qué? ¿Sí? Tú eres la más pequeña de aquí, ¿no? Sí Sí ¿Quieres ser la primera en morir? No ¿Me entiendes? ¿Dónde vas a morir? No ¿Y tú vas a ser la primera? No ¿Por nada? ¿Y tú nada? ¿Y el segundo? ¿Y tu cargo? ¿Y el tercero? ¿Y tu planela? ¡Mira para ti! ¡Una planela! ¡Una planela! ¡Panela! ¡Machuelve! 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 Pero es que esto sigue a abrir. Después de que Ari bajase subió un globo, que representa cada globo es una persona a la que el payaso se llevó. Es decir, cuando se llevó a Nacar soltó un globo, cuando se llevó a Franela soltó un globo, cuando se llevó al calvo también soltó un globo. Que eso pasó mientras que no estábamos ni siquiera grabando. Y después cuando se llevó a Ari también soltó ese último globo. Entonces lo que nosotros estamos suponiendo es que ese globo va por Ari. Ahorita, ahorita tenemos amigos. Pero ¿y si ese globo va por Zapsky? Si ese globo es el globo del payaso con el que yo hablé el otro día. Es una historia súper retorcida, pero es que cuadraría perfectamente. Así que lo que tenemos que hacer ahora mismo, Abril, es ir, coger el globo del ascensor porque sigue de la noche de ayer de Ari y ver qué es lo que pone dentro de ese globo. Si es el de Ari o es el del otro payaso, Zapsky. Estamos llamando a Ari. Tranquila, tranquila, Abril, tranquila, tranquila, tranquila. Que yo estoy preparado para absolutamente cualquier cosa. Vale, Maximo Squad, como salva el payaso de ahí, la verdad es que la única opción va a ser malditamente esperado. Quédate ahí detrás. ¡No, no, no, no! ¡Qué durero! ¡Qué durero, mirar el globo! Vale, no entiendo nada, de verdad. No entiendo absolutamente nada, Maximo Squad. Mirar dónde está el globo, o sea, ¿por qué está flotando ahí en medio? O sea, los globos en teoría tienen ellos, o sea, que tienen que flotar, pero es que mirar, está ahí, ni sube ni baja. Y ahorita está la cinta de Ari. Bueno, no entiendo absolutamente nada, de verdad, Maximo Squad. Es que, fijaros, está la camiseta rosa de Anacal, la sudadera del calvo, el zapato de franela, la cinta de Ari y el globo que creemos que es el globo de Ari. Pero es que, claro, a lo mejor no es el globo de Ari, sino que es el globo de Taps. No, no quiero observar, no sé cómo. ¿Sabes? Como la teoría del comentario sea 100% real, Maximo Squad, yo, personalmente, estaría súper cagado. Y eso significaría una sola cosa buena. Y es que Ari seguiría 100% viva, ¿sabes? Y es como que a todos los demás como que se las ha llevado. Así que, Abril, tenemos que coger el globo y explotarlo sea como sea, ¿vale? Voy a ir con cuidado. Harta, harta, que se puede hacer algo loco, que puede tener cualquier cosa. Ay, harta, 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 harta. Vale, tengo el globo, 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 tengo el globo. Bien, bien, bien. Vale, acabo de bajar, o sea, es lo que quería el maldito payaso, el maldito payaso está 100% desotrono. Es lo que quería Abril, que cojamos el globo y ya está. ¿Qué hacemos? Sí, tiene un papelito, tiene un papelito, tiene un papelito. O sea que aquí, si no pone Ari, la única opción es que ponga zapstick. Y como ponga zapstick, eso significa solamente una cosa. Y es que hay más de un payaso en casa. Porque es que fijaros, además, qué cosa más rara. Es que no sube, o sea, se queda limitándose. Ni baja ni sube el globo, se queda limitando. Es lo más raro que he visto en mi vida, ¿eh? Es lo más raro como... O sea, me está siguiendo, me está siguiendo el globo. Que no hago nada, no he hecho nada, o sea, ya cogí he empezado a seguirme. Vale, lo voy a explotar, ¿eh? Tres, dos, uno. ¿El papel? Está aquí, está aquí. Vale, aquí tiene que poner Ari. O sea, tendría toda la lógica. No, 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 no. ¡Pone Zarsti! ¡No! ¡Pone Thapsty, Abril! Entonces aquí está Thapsty Sí, está tanto Chop y también está Thapsty What the maldito fuck Vale, Abril, vale, Abril Yo te digo una cosa, tú te tienes que ir rapidísimamente a la habitación Métete ahí y enciérrate, métete ahí y enciérrate Corre, Abril, corre, corre, Abril Métete, métete, métete ahí y enciérrate Y yo, Maximusquad, tengo que irme justamente al bosque a hablar con el payaso Thapsty, así que, Maximusquad, yo tengo que irme justamente al bosque a hablar con Thapsty de verdad, que es lo que está pasando con Chop porque es que se está cargando absolutamente todo el mundo, así que Maximusquad, 50.000 pedazos de likes en este vídeo para que yo sienta el mismo apoyo que habéis estado dando a la serie y yo me voy justamente al bosque a hablar con Supongo que ha sido Abril así que no pasa nada, Abril vete a la habitación, ¿vale? Y enciérrate sobre todo, ¿vale? Voy a hablar con Thapsty Vámonos a hablar con Thapsty porque necesito saber qué es lo que está pasando en mi maldita casa Pues chicos, vamos a irnos justamente donde encontramos el otro día al payaso Thapsty y le vamos a preguntar absolutamente todo lo que está pasando en casa porque es que no es normal, yo necesito saber la información y sobre todo necesito saber qué es lo que va a ser el payaso Chop con absolutamente todos mis amigos, si voy a poder recuperarlos y los va a... Bueno, ya vosotros sabéis o qué es lo que va a pasar, pero es que a la vez me da muy, pero que muy, muy, muy mal rollo absolutamente todo lo del payaso Thapsty, la verdad. Vale, justamente está aquí la balsa donde le encontramos al payaso Thapsty, que nosotros nos lo encontramos con el calvo justamente por aquí el lado, pero es que ahora voy totalmente solo así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa pero bueno, yo tengo un poco de miedo, pero es lo que hay necesito descubrir absolutamente toda la verdad por vosotros, Maximusquad, porque os habéis suscrito le habéis dado a like y yo necesito saber absolutamente todo lo que está pasando con el payaso Chop en mi casa de la deep web. ¿Dónde me he escondido? ¿Dónde me he escondido? ¿Dónde me he escondido? Aquí. Eh... No, 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 mejor aquí Por favor Ay, no, no, no Ay, no, no, no Ay, no quiero, tío, es que me da mucho mal rollo esta puta cosa Voy a esperar a la hora a ver qué le ha pasado ¿Cuál es? ¿Cuál es? Shh Pero la cosa es que encontramos el otro día justamente al payaso Zapsti ahí, justo ahí, justo ahí, así que ¡Hostias! Hola, Arda ¡Hostias! Hola, payaso Zapsti, ¿eres tú? Sí, soy yo Eres tú, escúchame, necesito hablar contigo sobre una nueva cosa que la verdad es que está pasando en casa Vale, pero no te acerques mucho Zapsti, sé que estás por aquí ¿Dónde estás? ¿Estás aquí? No estás aquí ¿Estás aquí? Sé que estás por aquí porque te he visto entrar a la habitación No lo hagas difícil a mí, Sam Estás por aquí, ¿a qué sí? ¿Dónde estás? Sé que me estás escuchando Vamos a jugar Vale, escúchame, escúchame Hoy vengo solo y solamente quiero hablar contigo Solo quiero hablar pacíficamente Escúchame, en el globo hemos encontrado tu nombre ¿Por qué está tu nombre? ¿Qué es lo que está pasando con Chop? Vale, pero es que no te tienes que fiar de Chop Chop nunca acaba sus trabajos Es un tipo malo Es que tiene a todos mis amigos encerrados en los otro de casa Normal, es que Chop, es así No te puedes fiar de él Tienes que acabar con él, ese maldito Chop Vale, entonces ¿qué hago con Chop? ¿Qué va a pasar con mis amigos ahora? No sé, pero tú te tienes que fiar de mí, de Chop No, él es el malo Sé que quedáis tú, Abril Y Alta Así que bueno Si no quieres salir Voy a ir a cazar a Alta Y te vas a quedar sola en esta casa Alta Yo no sé de qué fiarme Si tú eres el bueno o tú eres el malo Pero lo que necesito saber Es si me puedes contar absolutamente toda la verdad de Chop Si quieres que te diga algo Quieres que conseguir la máscara de Chop ¿Por qué? ¿La máscara de Chop? Porque es un payaso sin su máscara No es nadie Así que si quieres hablar más conmigo Consigue la máscara de Chop ¿Pero cómo voy a conseguir yo la máscara de Chop? Pues enfrentándote a él Tú lo que me estás pidiendo es que le quite la máscara Y que descubra quién es Exacto Acércate, no tengas miedo, Alta Acércate, tranquilo Vale Así que si no consigues la máscara de Chop Me llevaré a Abril ¿Eh? Sí, lo que estás escuchando ¡Eso es el maldito! ¡Consigue la máscara! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! Vale, vamos a casa, vamos a casa, vamos a casa, vamos a ver que Abril esté bien Como se lleve a Abril ya, la hemos cagado al cien por cien No, 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 tío No, no quiero que se lleve a Arta, tío Madre mía Es que si se lleva a Arta Yo voy a estar solo en la casa con los dos payasos Y no, tío, no, no No voy a tener nada más que hacer Ya, no, no, tío, no, tío Arta, Florian, por favor Arta Como sea, tengo que encontrarme con Arta, tío No quiero ir a buscar antes de que le acabara, tío Arta, arta, arta Arta, arta, arta Arta, arta, arta Arta, arta, arta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me he encontrado con Chop, tío, que me he encontrado con Chop Estaba en la habitación ¿Estaba en la habitación, Chop? Sí, 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 me ha cogido y todo y me he intentado escapar Vale, ¿pero dónde está Chop ahora? Yo creo que sigue en la habitación o se ha ido, no sé qué pasa Vente, vente A mí me ha contado Zap, tío, que necesitamos conseguir la máscara de Chop ¿La máscara de Chop? La máscara de Chop Y si conseguimos la máscara de Chop Nos dirá absolutamente toda la verdad de absolutamente todo Pues, ¿cómo vamos a conseguir la máscara? No tengo ni idea, abril Y menos si me has dicho que te acabo de atacar Que sé que sí, que yo he intentado escapar y al final he podido Pero ahora no sé dónde está Vale, pues vamos a irnos con mucho, pero con mucho, mucho, mucho cuidado Parece que ahí no hay absolutamente nadie a abrir O sea que necesitamos hablar con Chop, sea como sea ¿Vas a escuchar? ¡Chop! ¿Para, arta? Sí, sí, está ahí abajo Escúchame, necesito hablar contigo Escúchame No pienso hablar contigo en persona después de lo que acabas de hacer Y que has atacado a Abril Pues me da igual que la quieras, me da igual Tranquila, abril, a ti no te va a pasar absolutamente nada Quedamos dos y vamos a seguir siendo dos Hay que recuperar al resto Vaya, vaya Cómo me gustan estas maquinitas Estoy en el sótano Y bueno De momento ya le he pegado un muy buen susto a Abril No he conseguido llevármela Pero esta noche la voy a conseguir sí o sí Como veo que no quiero hablar en persona Vamos a estar hablando por el ascensor Con un poquito de notas Así que le voy a mandar esto Y a ver qué dice Te traigo un regalo Vamos a dejarlo hasta aquí Se lo vamos a enviar Y que haga lo que quiera Está subiendo el ascensor Vale, está subiendo el ascensor Vale, está subiendo el ascensor Escúchame Ponte detrás, ponte detrás Yo apareceré justamente aquí y le romperé las piernas No ¿Vale, Javier? No, no hay nadie No, no, pero lo que hay es un maldito papel Lo que hay es un maldito papel, cien por cien Lo que pone aquí es ¿Qué quieres por Abril? Pues no sé lo que quiero por Abril Nada, no quiero nada por Abril Lo que sí que 100% tenemos claro es que te quiere a ti O sea, te quiere a ti sea como maldita mente sea Así que no sé Vamos a ponerle que queremos la máscara Pero no, no, tío Basta, yo le quiero bajar Es que si no, ¿qué hacemos? Abril No, tío, que yo no quiero ir con él Que me da mucho miedo Decisión muy ultra complicada Le pongo nada O le pongo que quiero la máscara Para saber absolutamente toda la verdad Tú piensa que si bajas Seguramente estés con todos Ya, pero no sé ¿Y cómo saldremos? No, no sé, Abril ¿Y si ya están muertos? No lo sé, Abril Pero tú decides Si pongo que quiero la máscara O pongo que no quiero nada Esto, tío, es que no sé No sé, Abril Tú eres la que tiene que decidir Poner también en los comentarios ¿Qué es lo que debería hacer ahora mismo, Abril? ¿Qué es lo que haríais vosotros en su situación? Pero, Abril, tú eres la que decides Venga, va Pon la máscara ¿Estás 100% seguro, Abril? Vale, pues voy a poner la máscara ¿Quién? No La máscara Tú mira Eso es lo que queremos Así que, se lo mandamos Le ponemos hasta aquí Sin entrar al ascensor Y le damos al P Del sótaro Y ahora Esto Se tendrá que ir para abajo A ver ¿Qué es lo que malvitamente nos contesta? A que le hemos pedido La cosa que más valor Tiene para él Parece que me han respondido Por el ascensor Espero que sea un buen mensaje Si no tendré que subir yo A darles una visitilla a los dos Maya Quiero la máscara Tuya ¿Cómo voy a tener mi máscara? No se lo cree ni él Porque esta es mi cara Y no voy a quitarme la máscara nunca A no ser Que venga Abril aquí conmigo A lo mejor A lo mejor podríamos llegar a un pacto Chicos Tengo una nueva No hay ninguna Voy a traer nuestra otra persona Así que vas a hacer pensar ¿Cuál puede ser? ¿O a Arda? ¿O a mí? Para, 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 para ¡Una, para, para, para! ¡Ah! 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 Vale, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto, quédate en un bolígrafo ¿Y piensas que tengo miedo a esta basura? Pues tranquilo que yo a ti tampoco te tengo miedo Vale, vale, escúchame ¿qué? ¿Quién es lo que quieres? Mira lo que hago con tus jueguecitos ¿Me vas a dar la maldita máscara o no? Te intercambio a ella por tu máscara y descúbrete ya de una maldita vez Quítate esa maldita máscara y enséñanos quién eres y yo te daré a Abril Aunque no me voy a hablar como yo Déjame Abril que baje conmigo y una vez te haya bajado te subiré la máscara No, yo me voy contigo pero le das la máscara ahora No, no, la máscara por primero No, no, no va a ser juego Voy a decidirlo yo todo Abril, corre, Abril, corre, Abril No, 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 no Hay que buscar un plan, porque como pillan a Arta, literalmente estamos muertos Vale, llevo un buen rato intentando desamordazarme Pero es que está muy dura la cinta, María, que así lo tengo Intentar sacarla de la cinta, y tú que tienes la mano, Pequilla, sácate la cinta Si uno se livena y escapa de aquí, tengo mucha conclusión de sobrevivir Porque sabemos lo que hay aquí abajo ahora Pienso que Arta, como entre por la puerta principal, el payaso lo va a atrapar Y estaré muy muertos de verdad, Dios Os lo digo, nos estamos jugando la vida Corre, 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 corre ¿Por qué quieres ayudarla tanto? Es un juguete, y voy a acabar con ella delante tuya Todo igual, no la vas a tocar, no la vas a tocar porque lo digo yo No la vas a tocar No vas a poder estar controlando ella todo el día En tu maldito, sí, sí voy a poder estar controlando de todo el maldito día Sí Incluso cuando la dejes en el colegio, ¿la vas a controlar? En tu colegio no vas a ir a cerdo A lo mejor ya he ido a verlo No te lo querés ni tú, maldito cerdo ¿Te piensas que no sé qué hace clases de baile? ¿Te piensas que no sé dónde va? ¿Y dónde está? ¡En todo momento! ¡Sí! ¿Te piensas que tú puedes conmigo? ¡Si eres un maldito insecto para mí! ¿Si? ¿Tú crees? ¿Ari, puedes o no? Ayúdame Ayúdame, intenta juntar las manos Ahí, estira Vale, vale, vale Vale, vale ¿Qué es eso? Eso es Arda, seguro que estoy peleando con Arda ¡Está luchando con Arda! ¡Tocé! 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 De hecho tú eres 13 ¡Paz! ¡Que lo dejes! ¡Hostia! ¡Corre Arda! ¡Corre, Arda! ¡Corre, corre, corre! ¡Maldito! ¡Métele, métele, métele! ¡Corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mentite, metite! ¡Mentite! ¡A ver, a ver! ¡Corre! ¡Oh! ¡Hostias! 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 ¡Hosseㅎㅎe! ¡Hossechaft! ¡Haaaaah! Si consigo escapar, tío Es muy durio todo abajo, tío, es que he visto muchas cosas Casi me matan Casi me matan Eres nuestro salvador Bueno, Maximusquad, Naka Se ha podido escapar, ahora somos tres Y ya no somos dos, Maximusquad Mañana vamos a intentar ir a por franera El calvo, que locura Así que estamos muy pendientes a las 8 y 40 Mañana, yo soy harta Y como siempre digo, vive al máximo Y ya no somos dos